hoy 23 de julio con 50 dólares 43 centavos bueno 50 dólares con 36 vamos a la estrategia nos vamos a markets a mercados nos vamos a la sección mercados de bitcoin solo vamos a agarrar los que tienen mayor volumen le doy clic en volumen y edson el que tiene mayor volumen es lo que sume de más dinero en el mercado por lo tanto hay más movimientos de cumplimenta y es donde ganamos dinero por ejemplo este cripto vamos abrimos esta la baja solo vamos a agarrar a productos que tienen la baja vamos abrimos esta la baja solo vamos a agarrar a productos que tienen la baja siempre damos el y acá en last suponemos que vamos a comprar 33 yo manejo 50 mil satosh en margen de eso le doy acá clic donde dice credits para que no me cobren comisión por operación y esto lo apunto acá en el excel compran la 36 y voy a comprar a este precio y voy a comprar a este precio me dice que debe ser mínimo 63 le ponemos el 21% de mi capitán entonces esto lo cambio La obra ya está hecha Y me dicen que hayan comprado Mi orden Voy a órdenes No aparece nada Ya me lo han cobrado de inmediato En todo caso procedemos a vender Vendemos 100% ¿A qué precio vamos a vender? Hemos comprado 15 36 Cae 0.84 Ha bajado 0.84 Luego está arreglando El 3% menos la baja 0.84 Sale 2.16 Entonces El 2.16% de 1536 es 1569 Esto es una tentativa de venta A ese precio yo tengo que vender Vendo a 1569 Y lo vendemos Y lo vendemos Y aquí ya me sale El Open Order Y se ve si va a vender Ahora ¿Cuándo lo hemos comprado? Lo hemos comprado Hoy a las 12 pm Hoy es 23 de julio de agrata 23 de julio de 2020 Tenemos que esperar hasta El 25 Hoy es jueves Viernes 24 Hasta el sábado 25 Hasta las 12 pm La estrategia que yo aplico Es usar un stop loss De tiempo No de precio Solamente voy a esperar Al mercado Que alcanza este precio De 1569 Dos días Hasta esta hora Porque como fecha de venta Si no alcanzo Voy a vender al precio Que esté Más próximo Hasta esta fecha